La pata se hincha La pata se hincha La pata se hincha La pata se hincha Si ? Si ? Llegarla Quanto están los hermanos ? El chiquito sale 25 5, 15, 15 pesos acá. ¿Le da uno por favor? Entonces, ¿de acuerdo? A ver, a ver. El grande aquí. Este y el de los encabezones. No puedo esperar. No puedo esperar. No puedo esperar. A ver, a ver, a ver. Gracias. 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 Gracias.